Cuando tú me diste amparo no eras más que una gitana con un traje de volante sin agua almidona y me vi por tu camino de la noche a la mañana convertí en una reina de brillantes coronas pero a mí desde el principio me cansaba tu ternura me agobiaba aquel encierro que me impuso tu pasión y una noche en que tus celos me colmaron de amargura con la hiel de tus palabras yo maté tu corazón tanto decirme te quiero, te quiero yo no lo puedo aguantar como un pájaro me muero me muero necesito libertad abre puertas y cerró que me dé la luz del sol que están ciegos ya mis ojos de tinieblas y dolor por mi madre yo te imploro y te lloro que no pienses más en mí no te quiero no te adoro y no sirvo para vivir en esa cárcel de oro y con prisa por dejarte yo me fui por los caminos con mis coplas y mis sueños y mis ansias de vivir y al momento mis volantes se enredaron entre espinos y los nardos y las rosas fueron cardos para mí del vinagre que ahora bebo la culpita solo es mía y maldigo hasta la hora en que probé la libertad por diosera de cariño te suplico noche y día que en la cárcel de tus brazos tú me vuelvas a encerrar vuelve a decirme te quiero, te quiero vuelve a decirlo por dios sin oírtelo me muero, me muero como un nardo sin olor pa' borrarte los agravios que me hiciste padecer si pudiera de mis labios me arrancar hasta la piel vale más que los tesoros del moro tu cariño para mí por tu madre yo te imploro que me encierres pa' vivir en esa cárcel de oro y a una fragua yo me echara pa' salir purificada si de nuevo tú en mi cara te volvieras a mirar vale más que los tesoros del moro tu cariño para mí por mi madre yo te imploro que me encierres pa' vivir en esa cárcel de oro en esa cárcel de oro y a una fragua y a una fragua y a una fragua que me encierres pa' vivir que me encierres pa' vivir en esa cárcel de oro